El tipo de rehabilitaciones hace un abordaje integral e interdisciplinario y se trabajan tanto funciones motoras, cognitivas, asesoramiento social, educación al paciente y a la familia. Y sí, fue una estrategia que se nos ocurrió, si bien en el mundo se viene haciendo, en otros centros de rehabilitación, también previo a la pandemia, pero ante la necesidad de facilitar el acceso a los pacientes, a los tratamientos de rehabilitación, implementamos la estrategia. Antes de la pandemia, hacíamos rehabilitación aproximadamente de 200 pacientes por semana con un abordaje integral e interdisciplinario, cuando se vio suspendida la atención de estos pacientes por el dictamen del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y además, considerando este hospital, que ha sido un hospital de los que más pacientes COVID ha internado y, bueno, ya ha tenido todo el personal abocado a esta situación, tuvimos que implementar la estrategia y actualmente estamos atendiendo 80 pacientes semanales, llevamos más de 15 prestaciones y también tratando de que ese abordaje sea integral e interdisciplinario con las áreas de tratamiento que cuenta el servicio. Nosotros, ante la necesidad de dar una respuesta a los pacientes, recuperar nuestra misión, que es atender las personas con discapacidad, la primera alternativa que encontramos fue utilizar un teléfono celular en donde nos contactamos con los pacientes, hicimos un relevamiento de las necesidades de los pacientes que habían tenido que suspender la asistencia al servicio y sobre esas necesidades se empezó a trabajar con videollamadas por ese teléfono para que pudieran continuar teniendo el tratamiento. Posteriormente, y a través de la referente de telesalud de la provincia de Mendoza, la licenciada Yanina Mazareci, pudimos, digamos, acoplarnos al sistema de telesalud, que es una red integrada de telesalud a nivel de los ministerios provinciales, pero integrado con la red nacional, en donde es una plataforma, en donde se vuelcan los datos de los pacientes y además utilizamos el soporte Cisco WebEx, en donde nos permite hacer las videollamadas con los pacientes. Esto requiere de un trabajo administrativo que es capacitar al paciente, generar link, se los envía a los profesionales y a los pacientes y luego de eso se puede lograr la comunicación. Al principio al paciente le cuesta un poquito entender cómo bajar la aplicación y cómo conectarse, pero una vez que lo hace la primera vez, después es bastante sencillo y la mayoría lo hace desde sus teléfonos celulares, que bueno, hoy la mayoría de los pacientes lo tienen.